Música 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 Ya está bueno, eso va para tres años eso, que esa agua está posada ahí, los estudiantes están mojando todos los zapatos, y de Chepa no ha chocado un muchacho ahí, no te ha chocado a uno y le cayó entre el agua ahí, oye, los muchachitos que traen los zapatos, los zapatos, los zapatos, los haos, y ya usted sabe, yo estoy llamando a que le hagamos al Sindicomel, que haga todo lo posible, que haga algo con eso muy pronto, antes que choque un muchacho de esos días. Ya, sí que estamos en espera ahora que, que de enero pasó, que de enero, ahora nos tengo el termés, a ver, y yo creo que se va a hacer, lo grande que aquí hay, es de salvo de la escuela, que pasa por ahí, Música 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien!